Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, mi canal El Jardín de Gaby. Si usted no me conoce, me presento, mi nombre es Gaby y es para mí un placer compartirle con ustedes sobre el cuidado de esta planta purificadora de aire y lo hace en menos de 24 horas. ¿Cómo es eso Gaby? Pues entonces a continuación tome un vaso con agua, un refresco, siéntese y póngase cómodo porque a continuación estoy segura que le va a interesar. Vamos a estar hablando, ya sabe, sobre el cuidado de esta planta mala madre y purificadora de aire. La planta indicada, esta es la planta más importante que usted debe tener en su hogar. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y usted se preguntará cuáles son los cuidados que debe tener con la mala madre. A continuación se los voy a estar indicando y usted tome nota, chicas. La mala madre, hermosa, déjeme decirle que es una planta relativamente fácil de cuidar. Es sumamente fácil para principiantes. Por lo que siguiendo estos sencillos consejos, tu cinta debe crecer fuerte y sana. Como punto número uno, tenemos el sol y el riego. Para cuidar la mala madre, chicas del sol, se recomienda colocar en un lugar fresco con sol indirecto. Es decir, cerca de la entrada de su casa, en balcones, en la cocina, en el baño. Esos lugares son indicados para que esta planta crezca hermosa y para evitar que sus hojas se quemen. Otro punto importante, amigas, que a esta planta le gusta la humedad. Por lo que también es recomendable pulverizar las hojas de vez en cuando. Sobre todo en la época de calor, en la época del verano, donde el calor es más intenso. Y de esta manera podemos evitar que sus hojas se quemen, la punta de sus hojas, y siempre esté verdecita. En cuanto al riego, yo les recomiendo de dos a tres veces por semana, en tiempo de verano. Y reducir en tiempo de invierno su riego, para evitar que se pudra y encharcamientos. Además, se debe abonar esta planta cada 15 días en primavera, y en verano yo lo hago con un fertilizante líquido. Déjeme decirle también otro dato muy importante de esta planta mala madre, que esta planta es purificadora de oxígeno. Así como usted lo escucha, no solo es una planta decorativa, no es solo una planta hermosa, sino que también es purificadora del aire. Esta planta, conocida también como lazo de amor, chicas, es perteneciente de la familia Liliaceas, cuyo origen se encuentra en el sur de África. Esta planta es de origen de África. Déjeme decirle que cuenta con más de 200 especies. Esta planta mala madre se caracteriza por ser una de las plantas más fáciles de cuidar, y también una planta que se caracteriza por purificar el aire. Esta planta, chicas, limpia el ambiente del monóxido de carbono. Es súper, súper buena para nuestros hogares, así que se la recomiendo. Chicas, esta planta generalmente cuenta con varias hojas que son alargadas, como usted puede observar, y afiladas, que nacen desde el centro en forma de una roseta. El color varía, chicas, la que yo tengo es una cinta que en las orillas del borde de sus hojas es blanca y en el centro verde. Pero también existen otras, chicas, otras, recuerde que tenemos muchas especies. Hay otras especies que el borde es al contrario de esta mía, son verdes y en el centro es blanca. También, como usted está observando, ahí yo le estoy mostrando a usted que de esa varita ella suelta muchos, muchos hijitos, pero en gran cantidad, así como usted puede ver la de que está en la maceta María, suelta demasiados hijitos. Es por eso que también se le puede decir mala madre, que en este caso sería al contrario, ¿verdad? Solo es el nombre, porque de mala madre ella no tiene nada, ya que nos regala una gran cantidad de hijuelos. Y así es súper fácil su propagación, como usted puede ver. Súper fácil, ya que en el borde de sus hijuelos crecen raíces aéreas. Mire, ahí yo le voy a mostrar a usted cuánta cantidad de hijuelos tiene. Creo que aquí yo tengo más de 100, sin mentirles, chicas, ustedes pueden observarlo. Tiene más de 100 y ya sus hijuelos traen raíz, así que su propagación es demasiado fácil, rápida. Y usted ha podido escuchar y ver cuáles son esos cuidados para que usted no tenga excusa y usted vaya corriendo al vivero y obtenga su planta mala madre o planta araña. Y es muy beneficiosa también, quiero decirle que cuenta con floración. Su floración suele variar, a veces son amarillas, blancas, son bien diminutas. Pero sí, nuestra planta mala madre tiene floración. Y esa floración nace desde la roseta de esta planta. Chicas, espero usted esté continuando con este video, que no lo salte, para que sí usted se dé cuenta de qué importante es esta mala madre. Ya sabéis de cuáles son uno de los beneficios, pero déjeme decirle que le traigo otro súper, súper, súper bueno que le va a ayudar a su salud. Esta planta, chicas, tiene propiedades benéficas para su salud. Pues se compone de flavonoides y bufadienoloides. ¿Para qué sirve eso, Gaby? Es decir, que cuenta con pigmentos vegetales presentes en las frutas, en las verduras, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Escuche usted qué maravilloso. Aparte de ser hermosa, fácil de cuidar, purifica el aire y es medicinal. Esta planta es una joya. Así que si usted, chica, la tiene en su jardín, usted la tiene en su casa, déjeme decirle que usted tiene oro puro en su casa. Y quizás usted no conocía todos estos beneficios, pero al día de hoy usted ya es más que afortunada porque Gaby se los ha compartido. No deje de tener esta planta, por favor, en su hogar. Esta planta que es súper abundante, es súper beneficiosa para la salud, para nuestro organismo y posee muchas propiedades. Chicas, esta planta también sirve para reducir el envejecimiento prematuro de todos nuestros órganos internos y a la misma vez ayuda a desinflamar y ayuda a desechar infecciones que podamos nosotros tener sin darnos cuenta. Así que esta planta mala madre es toda una joyita. Tiene que tenerla, por favor, ya que recuerde lo que le ayuda a purificar el aire, le ayuda con los beneficios de su salud y también ayuda a que nuestros órganos envejezcan menos, menos, menos de lo que podrían envejecer. Chicas, por favor, espero que usted haya escuchado toda esta información valiosa que les he traído el día de hoy sobre esta planta mala madre. Si usted llegó hasta el final de este video, le doy las gracias por su atención. Si no se ha suscrito, le hago la cordial invitación que se suscriba, así esta familia va a seguir creciendo cada día más. Recuerde que usted es parte fundamental y también le voy a agradecer por haberle dado clic a este video que el día de hoy ha sido muy informativo y además de informarnos, es bastante beneficioso para nuestra salud. Chicas, nos vamos a estar encontrando en un próximo video, espero usted se cuide y nos vemos hasta la próxima. Déjenme abajito aquí en los comentarios a ver qué le pareció esta información sobre esta planta.